Música 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 Ahora si queremos invitarlos y queremos invitarles a todos ustedes a que nos acompañen a cantar este coro del trigo verde este éxito que le pertenece a todos ustedes ustedes son los dueños de este trigo verde porque ha vivido durante más de veintitantos años en sus corazones Para todos los que se casaron, se enamoraron Y hasta tuvieron hijos Escuchando el trigo verde Vamos a acordarnos Esta noche cantando bien fuerte Para todos los señores Que trajeron a su esposa Para todos los muchachos Que trajeron a su novia Este es el momento de abrazarse De acurrujarse De apapatear Arrendújela, me mángela Todos cantándose al oído Señoras, señoritas Sienten el olor a hombre Escúchela Y si no se bañó, mejor está en su jugo Escúchelotes Primero lo hacemos nosotros Y después que se escucha bien fuerte Todos ustedes, salen Salen Música maestro Música maestro Música, música, música Música maestro Música maestro Música maestro La primera era se amedrentaba cuando en su brazo se quedaba ¡Ustedes! ¡Astímame! ¡Fuerte! 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 ¡Votamos, socios! ¡Fuerte! 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 ¡Eso, qué bonito! ¡Ustedes y nosotros! ¡Déchan el grito! La primera era se amedrentaba cuando en su brazo se quedaba ¡Bella! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso para ustedes!